¡Eh! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Terraria, el modo difícil ¿Y por qué digo eso? Pues porque en el anterior episodio matamos al muro de carne Y no, me habíais avisado, capullos, de que cuando matas al muro de carne pasas a difícil, ¿vale? Se ve que estábamos en el modo fácil, ahora pasamos al modo difícil, creo que hay un modo hardcore Y yo, Terraria aún no lo llevo muy bien Y no sabía que en Terraria, o sea, a medida que vas avanzando en el juego, a medida va avanzando a la dificultad Y eso es jodido, pero guay al mismo tiempo Vale, pues me habéis dejado como unos 40 comentarios tochísimos, larguísimos, de todo lo que tengo que hacer ahora A ver, yo lo intentaré, ¿vale? Pero si me ponéis 80 comentarios así Yo, es que mi cerebro no los puede asimilar, ¿vale? No puedo asimilar tanta información Además, mirad mis ojeras, me acabo de levantar A ver, son las 12 de la mañana, me acabo de levantar, pero me he levantado hace poco Y estoy jodido, ¿vale? Tengo que grabar este vídeo para hoy, para domingo Y me he conectado al juego y he visto que ponía unos números raros Me ha costado media hora quitar los números, se ve que tenía que apretar la tecla F8 A ver Me habéis dicho que mi armadura ahora es como si fuera de papel, ¿vale? Como si fuera de... de madera Me habéis dicho más concretamente Ahora habrá un montón de enemigos nuevos A los que me costará un montón matar Supongo que esto va a ser así ahora todo el tiempo Todo el tiempo voy a encontrar gente así matándome Me habéis dicho que ahora todo cambia un montón Que aparecerán nuevos... Objetos, nuevas... Nuevos minerales, nuevo de todo, ¿vale? Básicamente Mierda Y me habéis dicho también que puedo combinar Estos... Estas zapatitas chulas que llevo ¡Oh! ¡Ya he acabado! Vale, ya he acabado Vale, pues me habéis dicho que estos zapatitos que llevo Los puedo combinar también con el errete Y con algo que se encuentra en la jungla Que está muy guay Que lo busque Y todo eso, ¿vale? Ahora mismo Me he leído un poco los comentarios Me habéis dicho también que necesito hacerme un pico De no sé qué Para... Para... Un pico... No me acuerdo qué pico me habéis dicho Para romper unos altares A ver Despacito ¿Vale? Despacito Porque nos estamos... Liando un poco Primero de todo Vamos a dejar unas cuantas cosas Gran martillo Solito para destruir altares demoníacos Eso me habéis dicho que tengo que destruir Así que supongo que... Esto me servirá Vale, habrá que dejar bastantes cosas Vestido de boda Objeto decorativo Vale Habrá que dejar todo esto Brazo de zombie 12 de daño Gran velocidad Más 13% de velocidad Lanza de oscuridad 33% 33 de daño 11% De ataque crítico Velor retroceso normal Pues no sé cuál es mejor A ver Ah, coño Si son las mismas Son gilipollas Pero una tiene más daño Vale, vale Lanza de oscuridad Lanza de oscuridad Esta hace 33 y esta... Esta 33 y esta 32 Arco infernal Vale, el collar este Que me lo... Me lo equipe Me lo cambié por esto Emblema de invocador 3 de defensa Y me lo puedo juntar Con algo ¿Dónde está el de creación? ¿Aún no ha vuelto El de creación? Vale, ahora cuando vuelva Lo haremos Vale, pues Voy a ordenar Muñeco vudú Vale Forja infernal La pongo por aquí ¿Qué puedo hacer con esto Ahora mismo? No puedo hacer nada, ¿no? Ladrillo gris Vale, pues Voy a colocar Todo esto Bala de plata Vela de vestido de boda Poción de infierno Prende fuego a los enemigos cercanos Qué brutal El episodio anterior Casi lloro y muero Invoca a los gemelos No puedo ahora, ¿no? No Vale, pues A lo mejor miramos Cómo se invoca esto Es que Creo que voy a morir Creo que lo mejor Será hoy Ir a explorar Iremos a explorar Por la jungla Que creo que será lo mejor Y tomaremos esto Con calma Y decidme En los comentarios Mira Ya ha llegado el guía No lo que tengo que hacer Durante todo El modo Difícil Que me lo he leído Y Tengo una idea Pero Decidme lo que hacer En este próximo episodio ¿Vale? También me habéis dicho Que si me hago una casa En la jungla Me venden unas alas Pero yo ahora no quiero Mover toda la casa A la jungla Joder Porque es que Es bastante difícil A ver Difícil de construir No, pero Coño No quiero ahora Estar una hora Construyendo Porque es que Me da un poco de pereza No sé Si hay otra manera Creación Si yo te doy El emblema este ¿Con qué lo puedo combinar? Uh Alma de poder Uh Qué cosa más rara Emblema de vengador Oh, qué chulo Como los vengadores Bueno, pues Y las botas Me habéis dicho Que con el RT, ¿no? Vale El problema es que No tengo La tobilla del viento Pero me habéis dicho Que se consigue en la jungla Así que Voy a ordenar todo esto Y nos vamos a la jungla A explorar A ver qué cosas nuevas Encontramos Bueno Ya he ordenado Más o menos Todo También me habéis dicho Que ya es hora De que vaya eligiendo Como Vamos a la jungla ¿Vale? Como Una Profesión No, no son No son profesiones Pero no sé cómo decirlo ahora Pero Básicamente Que elija Que si quiero ser mago Que si quiero ser Uh Guerrero O lo que sea Y Y me centre en esa clase Pero es que ¿Qué significa? Que Si quiero ser mago Porque me gustan Estas cosas Tengo que Tengo que dejarlo otro No sé Ahora mismo No puedo coger Lo mejor de todo Y ya cuando tenga Uno de todo Centrarme en ese No sé No hace falta ¿No? Igualmente No sé Creo que a mí me gustaría Invocador A lo mejor Pero es que claro No me gusta Invocador Mira Un nuevo enemigo Uh Oh Joder Pero si son Súper difíciles De matar ¿Por qué suenan Igual Que Que las aves Que antes Estaban aquí Vale Eso Que no sé Que hacer De momento Es que me gusta Invocador Porque Pelean por mí Eso me mola Bastante Delegar cosas Siempre mola Pero Pero claro Es que La armadura Que tiene El invocador Es una mierda Y todo eso Uy Este es fuerte Vale Estas abejas Empiezan a no servir Para nada ¿Qué es esto? Medusa de sangre ¡Hostia! Vale Por eso Yo quería ir a explorar Pues que Pues es verdad Que ya Que ya no hacemos daño ¿Eh? ¡Buah! 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 Anda que no me han hecho daño Tú eres el mismo gilipollas De siempre ¡Buah! Anda que no me han hecho daño Anda que no Vale Vale Pues Si que se está poniendo Difícil la cosa ¿Eh? Si que se está poniendo Difícil la cosa Vale Pues Es hora de abandonar A nuestras abejas Han sido Unas grandes Compañeras La verdad Es que me han gustado mucho Pero como veis Ya han dejado De ser útiles Dejamos las abejas Y la armadura De abeja ¿Por qué? Porque Pues vamos a tener Que ponernos Algo más fuerte 5 de defensa Con este casco Vale De momento creo que es el casco Más fuerte que tenemos 5 de defensa El Peto Este tiene 5 También Creo que me podía hacer uno Con los meteoritos Y creo que estaban bien Bloques ¿Dónde están Los meteoritos estos? Ladrillo de obsidiana Veremos que se puede hacer con eso Pero yo busco Lo de los meteoritos Muestra de tejido Material Pues eso Habría que hacerse Una armadura Un poco Un poco Más cheta 4 de defensa 1 de defensa Regeneración rápida A lo mejor Esto lo podríamos dejar Y coger lo otro Que tiene mucha más defensa También A ver A ver A ver Hay que pensarlo bien Pero si hay que coger Algo que tenga más defensa Porque es que no van a follar Con lo que tenemos ahora Pero lo he dicho ¿Vale? O sea A lo mejor yo quiero ser invocador Pero es que Las abejas que tenemos ahora Son una mierda Entonces No puedo ser invocador Ahora mismo Porque me follan De por todos los lados ¿Dónde dejé yo la obsidiana? Ladrillo Calme Sí Aquí O sea La obsidiana No, los meteoritos Después Equipables Pues voy a dejar esto Que apenas tiene defensa Ordenar objetos ¿Dónde está? Aquí Y esto tiene 3D defensa Que por lo menos Pues hago su mala Ordenar objetos Y ahora Al guía ¿Dónde está el guía? Ahí está No sé por qué Se ha enfadado creo Y no quiere entrar Creación Uh, que miedo da este casco ¿Qué puedo hacer Con los ladrillos de obsidiana? Pared de ladrillo Plataforma Nada de nada Nada interesante Y con esto Ladrillo de meteorito Y lingote de meteorito Calienta el tacto Uh Vale, pues vamos a hacer Lingotes de estos Que se pueden hacer aquí En la forja infernal Uh Pues vamos a hacernos Todos, ¿no? Vale, perfecto Y ahora esto ¿Qué se puede hacer? ¿Puedo hacerme una armadura Algo más cheta Que la que tengo? A ver Ven para acá Uy, he matado algo 5, 6 y 5 ¿Y qué se necesita? Solo eso Vale, pues sí Sería mejor Pistola espacial Cañón de estrellas Gran velocidad Dispara estrellas fugaces Buah, pero eso Es muy caro O sea No hacerla Mini tiburón Claro, pero Gasta estrellas Podemos Es muy O sea Hace mucho daño Podemos Podemos usarla Venga, sí ¿Por qué no? Pero primero Me interesa más Hacerme la armadura Y si me sobra la armadura Pues me lo hago En un yunque Vale, pues vamos a coger el yunque Que estará por aquí Que lo ordené todo Estatuas Estandartes Creación Este episodio va a ser así Un poco de introducción A esto, ¿vale? Los que sepáis jugar Lo siento Pero yo tengo que aprender También a jugar Como aprendisteis vosotros Nadie Nadie nace Sabiendo No lo puedo poner aquí Bueno Pues nos hacemos Uno de estos Que sustituiría a este Nos hacemos Uno de estos Y nos hacemos Mola bastante Uno de estos Y nos sobran 51 Nos sobran bastante ¡Oh! ¡Qué chulo! ¿Cuál es el bonus? ¿Aumenta el daño A los ataques mágicos? Ah, mira A mí me gustan los mágicos La pistola espacial No cuesta maná ¡Qué guay! La pistola Maná no cuesta Ah, ya está Los tres hacen lo mismo 26 de defensa Bueno, algo de defensa Más es Uf Qué frase Más mal construida Pero no me dan Bonus de defensa No, solo me dice Que la pistola espacial No cuesta maná Vale, pues hay que mirar La pistola espacial Qué tan buena es Qué tan buena es A ver Defensa Vamos a poner esto Y... Qué más Qué más Qué más Vamos a comprarnos El mini tiburón A ver Creación Me habéis dicho Que con esto ¡Eh! Vale ¿De dónde vas Gilipollas Pistola espacial Que la puedo hacer En El yunque ¿Y cuánto ataca? 22 30 Guau Esto Esto da Esta da 58 de daño Hombre La podría sustituir Por esta a lo mejor O por el arco ¿Cuánto es? ¿Qué ha dicho? ¿Qué da? Gran velocidad Pensadlo Pensadlo Que 22 de daño Y gran velocidad Es pa 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 Que a lo mejor está bien Bueno Podemos probarla La verdad Pistola espacial Y nos la cambiamos Por esto He dicho Vamos a dejar cosas ya Vamos a dejar cosas Que ya no nos sirvan En el cofre de armas Pues ya dejamos Esto Y esto que ya no nos sirve Lamentablemente La verdad es que Ha sido Bueno a ver Tiene 29 de daño No importa dejarlo Es verdad No importa dejarlo Esto sí Y creo que dejaré Esto Porque no me gusta El ataque así Tan cerca Que tiene No me va bien Porque me meten Una paliza ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Cómo ataca esto? Supongo Que gasta maná Hombre Por muy mala que sea Pensad que es infinita O sea que Bastante guay Vale Me gusta Porque es infinita Podemos usarla Todas las veces Que quiera Y se Y se ve bien Ahora La minigun Me la vendían Por aquí ¿No? Tienda Piezas de arma Ilegales Escopeta Bueno hueca Minitiburón 35 de Uy Pues a lo mejor No me lo he pensado mucho Vale Este Creación Con el minitiburón Ahora puedo hacerme El cañón De estrellas Que se hace solo Con el minitiburón En un yunque Ah no no Se hace también Con estrellas ¿No? Se hace también Con estrellas Y con no sé qué ¿Por qué? ¿Por qué no me lo ha puesto Que se hace con estrellas? ¿Dónde está? Minitiburón Aquí Qué susto Me pensé que ya lo había perdido Ahora Con esto Que no tengo Se me ha gastado Y con 5 estrellas Se me han gastado ya Se me ha gastado Se me ha gastado ¿No? Meteorito Ah no 31 Vale Menos mal Qué rabia Que se pongan aquí arriba Las cosas A ver Creación Uy Cañón de estrellas Me lo hago ¿Vale? A lo mejor Allí está chillando Pues demasiado tarde Y a lo mejor Me lo cambio por esto El proyectil mágico O por esto Sí Venga Sí Qué más da Buah 55 de daño También Está bastante bien Armas Armas Dejamos esto ya Finiquitado Y esto 58 22 pero muy rápido 55 32 Y 33 Vale Más o menos Ya me gusta más Me gusta la pinta Que tiene todo El problema Las estrellas Que Solo tenemos 35 A ver Aquí vamos a depositar esto Vamos a depositar Esto Los ladrillos Panel Los bloques Que los bloques Están aquí Y todo lo otro Ya sí que es mío Por ganar inventario Y creo que las estrellas Me las voy a poner aquí Solo para poder verla Como se gastan Eso de que se gasten Es una putada Vale Pues ahora sí Si vemos una estrella Hay que cogerla Y creo que vamos a ir Donde hemos muerto antes Para Joder Qué puntería Ha caído justo por aquí O es que lo ha Lo ha agujereado la estrella No lo sé Vamos a ir Donde hemos muerto Cogeremos el dinero Y vamos a ir probando las cosas Vale Hombre A ver A este no le hago daño Bueno a ver Si dejo mantenido Y esto Qué tal Bueno Le hace más daño Pero claro Es que gasto Muchas estrellas Oh Cómo mola Pero que se vea así ¿Y esto? Es que claro Uy Joder Es que me dan Uy Me hacen un daño Que flipas Me hacen un daño Que flipas Qué pena No llevar ya Nuestras abejitas Eh Las he hecho en falta 65 estrellas De estas Vale Vamos a ver Qué tal se nos da Vale Hay que ir recogiendo A las abejas A las abejas A las estrellas No he notado Un gran aumento De De defensa Eh la verdad Joder 60 Tío No Pero cómo Cómo voy a atacar A eso Tío No puedo Tío La puta abeja Deja de volar Enseguida Es que mira Todo lo que viene Un cráneo Ay mierda He gastado otra estrella Vale Vamos a intentarlo Otra vez Vamos a ir ahí Vamos a intentar Repartir leña Pero a la puta abeja Ya le tengo Mucha manía Ya está Que a veces Para ir Va rápido Pero Este ojo Es más grande ¿No? Que el normal Bueno tío Es que Creo que voy a dejar También Ah Que me da Joder Es que Ahora todas las armas Que tengo Es una mierda Vale Por lo menos Esta no me quita vida Y a este Hay que atacarle con esto Porque es que No nos lo haga daño Pero claro Es que Gastó más estrellas Que para flipar ¿Y dónde he muerto? No he muerto muy lejos de aquí Mira Eh No le he dado La he atravesado Estos son los enemigos normales Ahí viene uno de esos pesados Joder Por cierto Veo las estrellas que quedan Aquí abajo Ahora voy a coger Otra estrella Pero claro Es que Solo es una estrella ¿Sabéis? Es que Y así como dispara Que dispara súper rápido Pues no me convence mucho Esta arma Pero a ver Ahora mismo Todas mis armas son así Una puta mierda Bueno Esta es un poco más fuerte Sí que es verdad Vale Vamos a ir al sitio Donde hemos muerto la primera vez Que aquí es donde hemos muerto ahora Pues yo quería ir a probar la jungla Pero No se puede hacer todo Un día Esta arma me gusta No está tan mal Da bastante caña Y solo gasta maná Toma ya Perfecto No me acuerdo de dónde he muerto He muerto por aquí No me acuerdo de dónde he muerto Ni puta idea ¿Por aquí he muerto? Toma Qué puntería ¿Lo pone en el mapa? No, no Porque Como he muerto aquí la última vez He muerto por Por la Joder ¿Dónde está? Me van a matar otra vez Tengo que alejar, tío Para poder atacar Vale Es que me he quedado sin maná también Pues nada A disparar con esto Joder Puta basura de bicho, tío Yo he ven slimes Sí, encima Hala Bueno Pues lo dejaremos por aquí He muerto como Tres o cuatro veces Es lo que hay Vamos a tenernos que Volver a acostumbrar Paso de la lluvia del line Tío Puta basura de gente Hala Toma por culo Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Viéndome morir 50.000 veces Y estresándome En el próximo episodio Pues traeremos más Lo intentaré otra vez E iremos avanzando Pues poco a poco Que es lo que toca Así que Nada más Adiós Ay, que pesado los slimes Déjame en paz Que ni siquiera me hacéis daño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!